Nos amamos sin saber Nos besamos con los besos De los labios impacientes Que despiertan unos cuerpos inocentes Tu silueta está detrás De los cristales Y una gota cae del cielo Al jardín de tus rosales No podía esperar más No quería esperar más Ángeles, fuimos ángeles Enamorados del amor Que nunca hicimos Ángeles, fuimos ángeles Que descubrían el sabor de lo prohibido Éramos sólo unos niños El tiempo pasa El mar se lleva a los poemas Como en los cuentos de piratas ¿Qué sencillo? Que era vernos Que era vernos Cuando escribía en los cuadernos Dulces palabras de amor Ángeles, fuimos ángeles Ángeles, enamorados del amor Ángeles, fuimos ángeles Ángeles, que descubrían el sabor de lo prohibido Éramos sólo unos niños Ángeles, fuimos ángeles Ángeles, fuimos ángeles Ángeles, fuimos ángeles Ángeles, que descubrían el sabor de lo prohibido Ángeles, fuimos ángeles Enamorados del amor que nunca hicimos Ángeles, fuimos ángeles Que descubrían el sabor de lo prohibido Éramos solo unos niños El tiempo pasa Ángeles, fuimos ángeles